Desde pequeños buscamos ese apoyo fundamental, eso que nos da vida y nos permite avanzar. Eso que a pesar de los años no puede faltar, porque lo vital es lo más importante cuando nos apoyamos en lo perfecto para triunfar. Agua perfecta, porque lo perfecto lo llevamos dentro. Gracias por ver el video.